Claro, bueno, hemos sido testigos esta mañana de una donación de 600 pares de guantes que están diseñados para la construcción y esta ha sido una donación de parte de nuestra diáspora en los Estados Unidos para el Ministerio de Vivienda, para todas esas personas que ahora están trabajando en la reconstrucción de las viviendas dañadas por este temporal que acabamos de pasar. Sabemos que estuvimos en emergencia nacional durante todos estos días pasados, vimos estragos realmente tristes, pero lo bueno es que nuestro gobierno está ahí preso en el territorio para darle la ayuda necesaria a las personas que lo necesitan y también nuestra querida diáspora está súper pendiente de todo lo que pasa acá y también ellos han decidido organizarse para llevar a cabo esta donación de guantes que van a servir para que las cuadrillas de reconstrucción de esas viviendas se protejan sus manos, no tengan ningún daño a la hora de reconstruir las casas a su gente. Entonces nosotros estamos súper orgullosos desde la Asamblea Legislativa, obviamente siempre vamos a estar apoyando ese tipo de, digamos, de iniciativas que lo único que hacen es fortalecer todos esos lazos que ya tenemos con nuestra diáspora y que ahora que estamos generando todas las condiciones necesarias para que ellos puedan regresar, obviamente ellos están respondiendo, están viniendo a actividades como estas, filantrópicas, donde quieren ayudar a sus comunidades, quieren volver a invertir, quieren volver a comprar bienes raíces y sobre todo quieren regresar a su casa. Así que es eso y, bueno, el presidente Nayib Bukele nos ha mostrado que el trabajo coordinado es el que mejor funciona y así es como estamos haciendo en este momento. Bueno, la verdad es que nuestra diáspora siempre estuvo olvidada, siempre estuvo marginada por gobiernos anteriores, pero el presidente Nayib Bukele ha sido el primero que le dio a la diáspora la importancia que realmente merece. Y es por eso que ese vínculo entre nuestro país y nuestra diáspora se ha fortalecido muchísimo más y desde la Asamblea Legislativa obviamente también hemos estado trabajando por ellos, por garantizarle y devolverle los derechos que ellos habían perdido, por ejemplo el derecho al voto, una mejora en la atención consular, por ejemplo, y en todas las embajadas alrededor del mundo para que nuestra diáspora pueda tener los servicios que ellos merecen. Y obviamente todo eso viene a fortalecer ese vínculo que ya tenemos con nuestra diáspora. El presidente Nayib Bukele ha sido el único que ha tenido esta visión de incorporar, de reincorporar nuestra diáspora a la vida social, económica y política de nuestro país.